muy buenos días familia y bienvenidos de vuelta voltus 5 365 hoy vamos a estar hablando del nuevo evento que va a salir mañana que se llama de cripto co el código cripto vamos a ver qué es lo que hace falta para conseguir el tanque el vk 168 01 p y cómo podemos conseguir el tanque y después vamos a hablar de los de cypher que es la segunda parte del evento y que creo que es bastante interesante la verdad para ver lo que podemos hacer para conseguir lo que son los el impulso de oro el camuflaje el avatar y los días de cuenta premium bueno vamos a empezar con lo que es la etapa la primordial para conseguir el tanque la primera de todo que es la etapa que estaréis que estaréis viendo ahora aquí en pantalla lo primero que tenemos que saber es que para conseguir el tanque primero tienes que completar las etapas que lo rodean o sea los impulsos los impulsos de crédito la cuenta premium y los créditos en total en todo te hace falta 590 rotores que es la moneda de este evento de los 590 cómo lo consigues bueno muy fácil lo vas a conseguir ganando partidas por cada partida que ganes te van a dar dos rotores entonces 590 entre 2 te sale a 295 victorias y tenemos 14 días para completar el evento que serían tendrías que ganar alrededor de 21 victorias al día que no es no está tan mal se puede hacer si eres un jugador de 50% tendría que jugar unas 42 partidas más o menos pero aquí viene la cosa también si tienes la cuenta premio activada en vez de darte dos rotores por partida ganada te va a dar tres rotores entonces si dividimos lo que son las 593 nos va a dar a 197 victorias para conseguir el evento y esas 197 victorias entre los 14 días nos saldría un total de 15 victorias al día que así estaría bien porque solamente tendrías que jugar como decía si sois un 50% jugar 30 partidas al día que no está mal se puede conseguir fácilmente sólo para recapitular esto lo que deberíamos tener cuando terminamos la primera fase del evento el vk 168 01 p dos días de cuenta premium 150 mil créditos y 30 impulsos de para hacer créditos bueno como vimos ya completamos nuestras 15 victorias a las 24 victorias si no tenéis cuenta premium y conseguimos el fabuloso tanque el vk 128 lo primero que decir de ese tanque es que es lento de narices va a una velocidad media de 20 kilómetros por hora y es es como un vk pero es enorme lo bueno que tiene es el cañón que hace una media entre 400 entre 400 y 500 daño por disparo y si utilizas la munición explosiva la altamente explosiva como veis puede hacer hasta 592 incluso más si tienes el si tienes el alfa el high roll que le dicen los americanos y bueno aquí vemos que el panter este no sabe lo que está haciendo y yo lo que hice con con este tanque fue ir al medio al medio del campo de batalla e intentar estar como al frente de todo porque hacer un tanque tan lento si por ejemplo si yo me voy para la zona de a y en este caso los enemigos venían por la zona de c yo estaría aquí y vamos tendría que dar la vuelta al mapa y hacer tan lento cuando llegar ahí va a terminar la partida entonces si estoy en el centro del mapa sé dónde está todos los enemigos y así puedo coger y decidir para dónde ir y ayudar a mi equipo más fácilmente aquí estaba intentando probar lo que es la también si podía rebotar disparos vemos que le conectamos otro al aniquilador y la verdad que el arma que tiene me parece me suena como si tuviera un arma de tier 10 de un tanque pesado de tier 10 como veis y angulamos el tanque podemos coger otro que es otro rebote hoy se podemos conectarlo a nuestra helsing no parece que se nos fue bueno lo que quiero decir con esto es no es el mejor de los tanques de hecho yo creo que es uno de los peores de los tanques de tier 8 para ser honestos pero es un tanque gratis un tanque gratis que de otra manera no tendríais y si no os gustó podéis venderlo y tenéis créditos pero bueno es un tanque premium podéis hacer créditos con él como veis si es aunque estéis angulado si el enemigo empieza a utilizar munición premium como es un tanque tan grande pueden apuntarte bien y vamos que no va a tener ningún problema en penetrarse el arma quiero decir que aunque es un buen es un buen arma para un tier 8 con respecto al alfa el apuntamiento la dispersión no es la mejor de todo pero bueno vemos que el helsing aquí está saliendo y como que tiene problemas en apuntarme porque es un tier 7 a pesar de ser un helsing ahora va a salir así que vamos a quitar de en medio y a ver ahora si podemos rebotar el helsing el aniquilador que rebotamos tres disparos vamos a aprovechar empujar intentar reponerle un disparo y si tenemos suerte lo quitamos de medio con un disparo de aquí formamos 3 3 si nos quitamos el helsing estaríamos 3 2 ah en serio 6 puntos 6 malditos puntos antes le hicimos al 475 480 y ahora va y lo dejamos con 6 puntos a este cadena y por supuesto bolt to fire el disparo a ver si puedo chocarlo aunque sea vamos un pequeño toquecito un pequeño toquecito párate 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 no dispares cabrón no dispares ok nos lo quitamos en medio esta partida debería estar ganada el tanque que queda de nosotros el aniquilador está bastante lleno así ya sé que todo el otro tanque y bueno este es el vk siempre se me olvida el nombre 168p como decía es no es el mejor tanque premium de tier 8 que hay hasta ahora pero por lo menos es un tanque gratis que nos dan y como veis hicimos créditos hicimos 74.344 créditos con 2.784 de daño bueno vamos a pasar ahora con la segunda parte del evento la segunda parte del evento es la que aparece en la parte inferior de la pantalla debería estar apareciendo ahora remarcada entre el cuadradito y aquí lo que tiene en cuenta son los cifers bueno ¿qué son los cifers? los cifers son como misiones codificadas que nos va a dar Wargaming primero voy a explicar en qué consiste el código de codificación de Wargaming y después cómo obtener los cifers bueno como veis aquí pone el cifers número 1 detalle rompe el código para completar la siguiente la misión secreta completa la misión durante la batalla y consigue desbloquear CryptoCode etapas que son las etapas de la parte inferior que vimos antes para romper el código tenés que fijarse donde pone abajo del cifers pone A1 1500 van a haber 12 cifers entonces será A1, A2, A3, A4 hasta A12 para saber lo que significa el cifers o bien nos vamos a la página de Wargaming para las redes sociales o las redes sociales de Wargaming y ellos van a estar poniendo ahí como pistas de lo que tienes que hacer en determinado cifers por ejemplo ponen por poner un ejemplo ponen A1 y algo de las orugas entonces sabes que A1 significa que tienes que romper una oruga y cuando rompes la oruga te dan la misión cada misión puede ser completada varias veces o sea el cifers A1 podríamos completar el cifers A1 2, 3, 4, 5 veces las que haga falta y por cada cifers completado te dan 10 puntos ¿y cómo conseguimos los cifers? bueno los cifers podemos conseguirlo de dos maneras uno son randoms cada vez que ganas una victoria cada vez que ganas una batalla quiero decir te pueden dar o no te pueden dar un cifers te lo van a dar gratis de esa manera y la otra manera es comprándolo por 250 de oro yo me iría por el random porque tampoco los premios son que sean demasiada cosa solamente es el camuflaje el avatar que bueno para los que les guste el avatar pero el avatar es lo más caro el camuflaje los segundos por 200 y después tiene las 9 horas de cuenta premium y los impulsos de oro yo en lo personal me iría primero por la cuenta premium después por el oro después por el camuflaje y lo último es el avatar porque a mí el avatar tampoco que me importe mucho pero bueno cada uno que elija lo que quiera y yo lo que voy a hacer aparte de eso es cada vez que ellos pongan una misión para saber lo que quiere decir la misión voy a intentar subirlo también en nuestra pestaña comunidad así que si os gusta este tipo de vídeos dejármelo saber dándole like suscribiros activar la campanita para no perderos ninguna nueva noticia en el juego que solo es un segundo y un clic y bueno yo creo que ya es casi todo lo que sale en el evento creo que no queda mucho más por decir aparte de que espero que os gustara el vídeo y como siempre familia nos vemos en el campo de batalla bye bye